Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección este pato lector resumirá diferentes mangas, manguas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir el mangua La venganza del sabueso del clan de la espada. Vichirvan Baskerville, criado como perro de casa, leal a su padre, fue inculpado y ejecutado, jurando no volver a ser un perro de casa asesinado después de terminar el trabajo. De repente, despierta convertido en un bebé y comprende que había regresado en el tiempo cuando ve a su ejecutor, Hugo L. Baskerville, al cual había servido como un perro fiel en busca de su reconocimiento, pero en esta ocasión solo quería venganza, así que decidió volverse más fuerte, tomando todas las oportunidades que el mismo Hugo le daría. La primera de estas era la cuna de espadas, donde todos los bebés se colocaban en un laberinto de espadas para que llegaran al río Sticks, en el cual su cuerpo se puede volver similar al hierro. La primera vez Vichir había fallado la prueba, pero en esta ocasión fue el primero en llegar, incluso forzándose a resistir bajo el agua por 7 minutos para absorber todo lo que pudiera, pero antes de que quedara inconsciente, fue sacado por Hugo, notando que ahora Vichir tenía dientes, y solo pensaba que iba a desaparecer al clan Baskerville, ya que en su vida pasada como hijo ilegítimo, no fue valorado. A los 8 años fue considerado promedio dentro de su clan, y mandado a diversas misiones a los 20, dejado de lado a los 29 cuando había llegado a su límite, pero terminó matando demonio tras demonio a los 35 durante la guerra, llegando a la victoria a los 39, y siendo ejecutado a los 40, cosa que sería diferente en esta ocasión. El pequeño Vichir despierta y nota que dejaron una caja que contenía un par de serpientes venenosas, las cuales termina destrozando con sus manos, lo cual sorprende a todos a la mañana siguiente. Vemos que ahora tiene 8 años, y está en una clase donde les explican los niveles de espadachines. Son principiantes quienes no pueden poner mana en la espada, y dependiendo de la cantidad y de si pueden dar forma al mana que pongan en la espada, se dividen en expertos, graduados o maestros. El profesor estaba sorprendido y admirado de ver la concentración de Vichir, sin saber que él solo estaba pensando cómo matar a Hugo. Después, Vichir se topó con los trillizos, quienes serían conocidos como el tridente de Hugo y Baskerville, y quienes fueron los responsables de inculparlo para que lo ejecutaran, así que decidió darles una lección. Los tres pequeños pensaban comprobar si realmente aguantó 7 minutos bajo el agua, por lo que el tercero estaba evitando que respirara, y al pasar más de 10 minutos sorprendió a los hermanos, y antes de que lo soltaran, Vichir terminó arrancándole un dedo al tercero, cosa que hace que el primero decida atacarlo, pero Vichir lo toma de la muñeca diciéndole que van a jugar hasta el final, siendo tanto el primero como el segundo golpeados por Vichir, quien les dice que al menos perdonará a uno de ellos, mientras sale de la habitación y termina escuchando como los tres hermanos comienzan a atacarse entre sí. Por otro lado, el mayordomo John Barrymore le dice a Hugo que el clan Morgan les está reclamando que las minas de rubíes les pertenecen a ellos, además de informarle que Vichir fue el primero en su clase en el examen teórico, y que el práctico es en cinco días. También le comenta que los trillizos se pelearon dejando al primero sin dientes, al segundo con la mandíbula rota y al tercero sin el dedo índice, aclarándole que la pelea fue originada por Vichir, lo cual sorprende a Hugo, y lo manda a llamar. Cuando ya está en la oficina, Hugo le pregunta que por qué hizo que los trillizos se separaran, y que si no se siente culpable, a lo que Vichir le pregunta por qué tendría que sentirse culpable, ya que él es más fuerte, y recuerda lo que una vez Hugo le dijo a una monja, por lo que termina diciendo, el perdón es solo una excusa del débil que no puede vengarse, por lo que Hugo le da una recompensa, haciendo que lo lleven a la despensa y le den lo que quiera. Ya en la despensa, Vichir pide chocolate, pero en vez de tomar el procesado, pide los granos de cacao sangriento sin procesar, ya que tenía pensado usarlos durante la prueba práctica. El clan Baskerville también era llamado berserker, por la dureza de crianza a la que sometía a sus jóvenes, y ejemplo de esto era la prueba práctica, o de supervivencia. Vemos como el instructor les informa que tenían que sobrevivir por un mes, y cazar criaturas demoníacas, además de que recibirían puntos, 10 por salvar a alguien, 30 si no son heridos, 50 por sobrevivir matando a otro, 70 por cazar una criatura demoníaca y sobrevivir, 90 por cumplir todo lo anterior, además de que cada uno tenía una insignia que podía ser robada y así obtener puntos extra. También les menciona que no deben de dejar el área designada, ya que hay zonas sin explorar y podría ser peligroso, además de que serían vigilados por instructores que los evaluarían. Comenzando así la prueba, todos estaban peleando por sobrevivir, a excepción de Vichir, quien parecía estar de vacaciones, ya que se puso cómodamente a hacer un campamento, por lo que el instructor que lo vigilaba lo abandona, permitiéndole seguir a él con su plan, entrando así a la zona inexplorada, ya que iba en busca de un perro del infierno. Cuando por fin encontró a uno, comienza a atacarlo. Él sabía perfectamente que esos animales solo cazaban en línea recta y que no podían cruzar agua, por lo que usa el agua para dirigir su ataque y aprovecha que abre el hocico para aventarle un grano de cacao sangriento, el cual es veneno para los monstruos tipo perro. Vichir remata a la criatura y termina absorbiendo el karma para fortalecer su cuerpo. Y mientras pensaba que pediría de recompensa por terminar con un perro del infierno, aparecen más de ellos, pero antes de que lo atacaran, vio el miedo en sus rostros notando que veían a un cerbero que había aparecido. Vichir nota que este está herido, posiblemente por las tribus de bárbaros, así que decide revelar su verdadera fuerza, comenzando a atacarlo, pero el cerbero lo saca volando, resultando herido, por lo que pone en marcha el plan B, llevando al cerbero al lugar donde había acampado, haciendo que cayera en las trampas que había colocado con extracto de cacao sangriento. Pero esto no fue suficiente para matarlo, así que utilizó una lanza envenenada, viendo como el pobre cerbero muere ante el veneno de la mamba sangrienta que había guardado desde bebé. Vichir sabía que el cerbero era conocido por ser protector de mazmorras, así que decide buscarla, embarrándose de la esencia del cerbero para evitar otras criaturas, y al llegar, entra a buscar su recompensa, llegando a una sala con un rubí gigante que emite luz, y viendo un esqueleto que tenía una nota, en donde relataba cómo habían encontrado la mazmorra junto con su hermano gemelo. Cuando revisaron el pedestal de la piedra, vieron una inscripción que decía, al entrar es uno, una vez dentro son dos, y al salir es uno. Cosa que los había hecho pensar, que eran uno en el vientre de su madre, se convirtieron en dos al nacer, por lo que al entrar a la cueva, eran dos, y solo uno se llevaría el premio de la mazmorra. Pero eso no fue así. Vichir sabe que malinterpretaron la prueba, ya que él estaba solo y seguía haciendo la misma inscripción. De repente, al ver su sombra, entendió todo, por lo que rompe el rubí, revelando así la recompensa, cuya inscripción decía, que solo alguien con sangre de Baskerville podría tomar a Belzebub, mejor conocido como la Musca Glotona, una de las siete constelaciones del diablo o calamidades, que habían sido enfrentadas por los siete clanes. Vichir tomó a Belzebub, el cual entra en su mano y termina apareciendo en su verdadera forma. De repente, se comienza a sentir mareado, y se percata de que tiene hambre. Belzebub lo lleva hasta el cadáver del perro del infierno, donde lo comienza a absorber, adquiriendo así su habilidad de hemorragia. Una de las habilidades de Belzebub, es absorber las habilidades de sus rivales, pero con la fuerza actual de Vichir, solo podía absorber tres. Cuando llegan con el cerbero, Belzebub intenta absorberlo, pero Vichir lo detiene ya que necesita el cadáver. Al término del examen práctico, se sorprendieron de ver que él entregó el cadáver del cerbero, cosa que sorprende a Hugo, quien manda a llamar a Vichir, para preguntarle cómo lo logró. Él explica que usó el chocolate, para acabar con el cerbero, y le pide como recompensa, entrar a la biblioteca de los 10.000 libros, lo cual Hugo acepta, e incluso le pide que lea el sexto colmillo de la esgrima Baskerville, cosa que sorprende a Vichir, porque no se le permitía a los hijos ilegítimos llegar a leer ni siquiera el cuarto colmillo. Pero realmente eso no le importa, ya que lo que quiere es apoderarse del libro de la esencia pura de la esgrima de los Baskerville. En la biblioteca comienza a leer el sexto colmillo, pero su verdadero objetivo era otro, así que les dice a sus acompañantes que irá a buscar lecturas complementarias, para que no lo molesten, encontrando así el libro dientes incrustados al acecho, el cual tenía páginas faltantes, y en ese momento era solo una lectura inútil, pero sabía perfectamente que en su vida pasado tuvo que buscar las hojas faltantes por orden de Hugo en los clanes vecinos, y debido a esto conocía su contenido, y sabía que este libro era mucho más importante que cualquier otro. Procediendo a leer el libro durante todo el día y memorizándolo, estaba feliz de que pudo llegar al quinto colmillo y sabiendo que tenía el conocimiento para llegar al décimo colmillo. Así que Vichir termina quemando este libro para que nadie más pueda llegar al décimo colmillo. Sus acompañantes notaron que se estaba quemando un libro y le preguntan si está bien. Vichir solo les dice que fue un accidente con la lupa, pero que no se preocupen que fue un libro sin importancia, y decidieron mantener todo en secreto. Al ir a ver a Hugo, él le pregunta cómo le fue, y Vichir solo comienza a describir una sensación cálida, afilada y suave como una ola, cosa que hace que Hugo piense, por un instante, que sintió aura, pero lo descarta porque es muy joven, pero decide poner a prueba en un enfrentamiento a Vichir con una bestia demoníaca. La cual es un orco, que al principio termina malherido, pero cuando Vichir ve la expresión de Hugo, decide mostrarle el aura de la espada, matando así al orco. Hugo se sorprendió por un instante, pero inmediatamente supone que el orco era débil, así que Vichir le pide una criatura más fuerte, por lo que Hugo manda a traer a un troll. Comenzando el enfrentamiento en el cual Vichir sabía que ganaría fácilmente, pero quería que todo fuera creíble, y al final decide hacer una actuación, en la que el genio de ocho años logra usar el segundo colmillo, cosa que normalmente se logra a los 18 años, sorprendiendo a todos, incluso a Hugo. Después de ese espectáculo, todos sus compañeros lo evitan, y vemos que Belzebub ganó una nueva habilidad, supervelocidad de regeneración del troll. De repente los trillizos se acercan y felicitan a Vichir, quien está desconcertado y pensaba que realmente planeaban algo, pero antes de que hiciera algo, el mayordomo aparece para pedirle que vaya con Hugo. Momentos antes al castillo Baskerville habían llegado invitados del clan Morgan, que parecen tener más que una rivalidad con Hugo, los cuales al principio tenían una rivalidad, pero actualmente trabajaban juntos porque sus habilidades eran complementarias. Pero las disputas han empeorado a causa de la mina de rubíes. Tanto Hugo como Adolf están presumiendo de los genios que han aparecido en los clanes. Adolf aprovecha y presenta a Camos, su sobrina, quien le empieza a exigir a Hugo que le devuelva la mina de rubíes que le robó. Pero antes de que Hugo perdiera los estribos, ante las acusaciones sin sentidos de Camos, llegó Vichir, quien menciona que al parecer a los niños del clan Morgan no les enseñan a no codiciar cosas de otros, molestando así a Camos que se acerca a él, lo cual hace que Vichir se dé cuenta de quien se trata, ya que ella era considerada genio entre genios y se hablaba de sus hazañas, aunque claro, eso sería en el futuro, porque ahora solo tiene ocho años, por lo que solo le dice que no haga berrinches, haciéndole enojar más. En ese momento, para demostrar su punto, Camos aparece una maqueta de los dos territorios, para explicar que la entrada de la mina está en un poblado de Morgan, pero la mina está bajo uno de los de Baskerville, y debido a su forma, ellos no pueden minar, por lo que los rubíes son de los Morgan, e incluso menciona que les pagarán arrendamiento de territorio, a lo cual Vichir solo responde que ellos no usan los rubíes, y que no son tan tontos para arrendar sus tierras solo para ganar centavos. Intentando explicar de otra forma, Camos usa su brazo, extendiéndolo a través de los territorios, y preguntándole a Vichir, ahora que mi brazo cruzó la línea, ¿de quién es el brazo? Él lo toma y le dice que es de él. Ella no entiende y le pregunta por qué sería de él, pero Vichir le aclara que solo el brazo es suyo, y en ese momento intenta cortárselo, siendo detenido por Adolf, pero Vichir revela que es una broma muy común entre los hijos de Baskerville, ya que es un cuchillo de goma, y se disculpa, por lo que Hugo queda en que resolverán el problema de la mina después de la competencia amistosa entre los Morgan y los Baskerville. Vemos que el enfrentamiento más esperado es el de Camus y Vichir. Camus usa cuatro ataques mágicos a la vez, pero fácilmente son esquivados por Vichir, quien termina pasando a través de una pared de arena que hizo Camus para darle un capirotazo, por lo que ella crea una doble pared que también fue atravesada por Vichir, dándole un segundo capirotazo, cosa que hace que se enoje, y Vichir decide usar el ataque de otro mago para calmarla. Adolf se preocupa al ver cómo el fuego se acerca a Camus, quien se salvó, pero no sus ropas. Por suerte Vichir termina dándole su camisa para evitar que quedara en ridículo. Después de eso, Hugo y Vichir van caminando juntos. Vichir le sugiere que cede el control de las minas para que así sean los Morgan quienes controlen eso, y que después ellos se encargarán de enviar a las criaturas y a los bárbaros para que se enfrenten a ellos y evitar pérdidas entre los Baskerville, cosa que le agrada a Hugo ya que así el rubí se enrojecerá gracias a la sangre de los Morgan. De repente son interrumpidos por Adolf y Camus, que les piden hablar, mencionando que quieren resolver lo de la mina pacíficamente, por lo que proponen aparte del arrendamiento un compromiso entre Camus y el hijo mayor de Baskerville, cuya diferencia de edad eran 17 años. Pero Camus objeta, diciendo que no se casará con alguien más débil que su madre y mucho menos con esa diferencia de edad. Así que propone a Vichir. Hugo le pide su opinión y este acepta el compromiso porque así lo quiere Hugo, sorprendiendo a Camus y a Adolf. Pero este se acerca a Vichir y comienza a hablarle, pero al percatarse que no contesta, le cuestiona. Y Vichir le dice que, como desde el principio le dijo que no era sabio que le dijera esas palabras, él dejó de escucharlo, haciendo que Hugo se ría. Pero Adolf pide probar a Vichir, cosa que acepta. En el campo de entrenamiento, Adolf le dice que si logra hacer que caiga una gota del jarrón que tiene en la cabeza, ganará. Por lo que Vichir comienza el ataque, siendo frenado por una barrera y recibiendo después los ataques de Adolf. Vichir comienza a atacar el mismo punto de la barrera, pero su espada termina rompiéndose, por lo que Adolf comienza a darle un sermón, hasta que de repente se percata de que escurre agua por su cara. Y la espada rota de Vichir terminó perforando el jarrón, sorprendiendo a Adolf y a Hugo, quien se alegra de que criará a un sabueso mucho más fuerte de lo que esperaba. Siete años después, el perro guía Stadfordshire supervisaba el entrenamiento, donde los trillizos derrotaron a un Oxpear, felicitándolos por su graduación. Ese momento es en el que los estudiantes tienen que escoger una de las siete órdenes de caballeros. Y vemos que todos se preguntaban a dónde se iría Vichir, ya que él solo se había encargado de derrotar a un Oxpear. Barrymore llegó junto a él para informarle que Hugo quería verlo. En el camino, recordó que en su vida pasada fue enviado con los Pitbull al Monte Rojo y Negro, destinado a ser desechado como todos los mercenarios que eran enviados a la batalla, a diferencia de los élite que eran administradores. Pero es sacado de sus pensamientos cuando Hugo le dice que quiere que sea congresista, informándole que será viscónsul de Underdog. Vichir acepta, pidiéndole un favor a Hugo que acepta sin chistar. Además de que Barrymore le estaba diciendo que parece que Hugo lo estima mucho, aunque Vichir solo pensaba en su venganza. Mientras, en Underdog estaban haciendo todos los preparativos para la llegada de Vichir, aunque estos fueron sorprendidos por su llegada anticipada y se sorprendieron aún más al escuchar que pidió que organizaran una fiesta. Chihuahua era el administrador de Underdog. Estaba preocupado, pero se sorprendió al escuchar que Vichir le decía que ya había visto su trabajo y que esperaba siguiera haciéndolo igual de bien. Además de que le comentó que van a terminar con los líderes del mercado negro, ya que creen estar encima de la ley y para eso ha preparado un plan, dejando un poco inquieto a Chihuahua. Al día siguiente, en la plaza, Vichir informó a todos los ciudadanos sobre las leyes del lugar, pero los ciudadanos no pensaban que pudiera hacerlas cumplir. Debido a esto, Vichir clavó una estaca en el piso, anunciando como ley especial que el que pudiera sacarla recibiría un millón de oro, sorprendiendo a todos. Pero al ver que nadie se animaba, aumentó el monto tantas veces que lo tildaban de tonto. Al final, una niña decidió intentarlo, a pesar de las advertencias de los demás, y terminó sacando muy fácilmente la estaca, pensando que Vichir la iba a liquidar, pero no fue así. En cambio, recibió la recompensa ofrecida, e incluso fue escoltada a su casa para evitar que le robaran. Vichir menciona que la ley siempre debe de cumplirse, dejando sorprendidos a todos. Y vemos que su plan funcionó, ya que todos aceptan la ley y la delincuencia se redujo, ya que vieron que quienes cumplen la ley son recompensados, y los que no, son castigados. Esta idea no fue de Vichir, él la tomó de su vida pasada, cuando Camus logró disminuir la criminalidad al 1%. Por otro lado, vemos como Chihuahua está feliz por los avances de Vichir, quien estaba pensando en recuperar el dinero que los negocios sucios estaban llevando. Y es sorprendido cuando de repente recibe la noticia de que los aristócratas solicitaron una reunión, emocionándose, ya que podrá eliminar a los que están terminando con la ciudad. Por otro lado, vemos que en una habitación del hotel Undergod, siete miembros del comité de la municipalidad están de fiesta, felices porque nadie los vigilaba, podían tener los negocios sucios que quisieran e incluso eran capaces de inculpar familias, además de que estaban pensando en jugarle una broma al nuevo Visconsul, haciendo que le cobraran todo lo que se gastasen en una fiesta. De repente, llegó Vichir, quien terminó rompiendo el brazo del pobre mesero que intentó sacarlo. Y cuando los demás se percataron de quién era, pensaron en iniciar su broma. Pero en eso, Vichir les muestra su poder haciendo que uno confiese que querían ponerlo a prueba, ya que la ciudad había caído muy bajo. Pero el pobre termina en el piso. Vichir les pregunta a los demás si saben por qué él terminó así. Pero al ver que ninguno entendió y que todos comenzaban a lebrestarse, Vichir les dice que parece que necesitan un castigo, terminando con el primer tipo, lo cual enfurece a los demás, pero se asustan cuando enlista la cantidad de delitos que han cometido y castigándolos por ser unos animales que no le temen a nada. Vemos que todos terminaron en la mazmorra de la mansión de Vichir. Aún combativos, Vichir decide darles una lección y por suerte en ese momento aparece un tipo con varias herramientas. Al parecer había aprendido muchas nuevas torturas gracias a Vichir, quien comenzaba a alistarse para comenzar con su lección. Mientras en el pueblo estaban discutiendo si iban a ejecutarlos o solo los liberarían. También vemos cómo sus familias ofrecieron dinero para su liberación, pero ya era demasiado tarde, porque las cabezas de esos siete estaban expuestas en medio de la plaza, junto con un decreto que informaba las leyes rotas y el castigo meritorio, sorprendiendo a todos. Después de eso, Vichir le informó a Chihuahua que ahora van a encargarse de la venta de esclavos. Vichir se terminó disfrazando de un esclavo y terminaron llegando a un lugar que parecía un circo. Al dar inicio a las subastas, todas salían como pan caliente, excepto por un esclavo bárbaro que fue rechazado sin ofertas, el cual dio paso a la subasta de Vichir, quien fue comprado por el varón Gambino. Al llegar a su lado, Vichir se liberó de las cadenas, revelando su verdadera identidad y acabando con el varón, mencionando a la audiencia que eso de circo sí le quedaba lugar, pero que no crean que saldrán completos de ahí. El presentador mandó a sus esbirros contra Vichir, pero fueron fácilmente detenidos gracias a la ayuda de Belzebub, así que éste decidió tomar como rehén a Chihuahua. Vemos que Vichir comenzó a reír porque el discurso de Chihuahua no concordaba con el miedo que tenía en sus ojos, así que procedió a hacer sonar el silbato que llevaba. Al principio, el presentador se sintió aliviado, pero terminó decapitado cuando aparecieron los caballeros Pitbull. Vichir evitó le hicieran daño al acompañante del varón y ordenó que sólo los que estuvieran en el piso y fueran sumisos sobrevivirían, así que los caballeros se hicieron cargo de todos en el circo. Boston Terrier, el comandante de los caballeros Pitbull, se encontró con Vichir y cuando lo vio entendió por qué Hugo muestra tanto interés en él. Por otro lado, Vichir fue hacia la bodega encontrándose con la esclava Bárbara a la cual termina curando y liberándole, diciéndole en su lenguaje que se escapara. Y cuando por fin Vichir encontró lo que quería, el buey Murzueye, terminó dejando que Belzebub se alimentara. Vemos que todos en el pueblo hablan de cómo Vichir se encargó de todo e incluso las familias de los siete al final agacharon la cabeza ya que Vichir estaba investigando todo, pero fue demasiado tarde ya que les anunció que descubrió todo lo que habían hecho despojándolo de sus propiedades y condenándolos por lo que la ciudad estaba muy feliz con Vichir e incluso Chihuahua admiraba lo mucho que había mejorado desde que llegó. Por otro lado, Vichir fue a ver a Cindy Wendy en Rose, en la mazmorra, diciéndole que ella era la razón por la que el varón podía hacer dinero y preguntándole su opinión honesta de cómo estaba haciendo su trabajo, a lo que ella le respondió que lo estaba haciendo mal y le explica que a pesar de las leyes y lo que ha creado, eso se volverá en su contra e incluso podría convertirse en una amenaza para los Baskerville, por lo que le sugiere irse a la montaña de Rowe o a la academia. Vichir le dice que si acaso quiere que muerda el cuello de su amo, agregando que piensa igual y la termina liberando, mientras le cuenta la historia del clan Messi Madunaro, el cual fue aniquilado por robar técnicas secretas de los Baskerville, pero sabía que los siete se habían encargado de salvar a una pequeña niña de ese clan a la cual torturaron. Ella no quería seguir escuchando esa historia, pero Vichir continuó mencionando que al final llegó él, quien se encargó de castigarlos y de hacer que confesaran todo e incluso se arrepintieran y pidieran perdón, mostrándole en ese momento la celda donde ellos escribieron su arrepentimiento, pero agrega que también debería de odiar a los Baskerville, cosa que la sorprende, pero termina diciéndole a Vichir que ella se asegurará de pagar su deuda y que no debería de preocuparse por el dinero de ahora en adelante. Después de eso, vemos como un día Chihuahua va a despertar a Vichir encontrándolo rodeado de cadáveres, además de que vemos que le han pasado varias cosas curiosas a Vichir, desde veneno hasta atropellamiento con carruajes. Por suerte, con su nueva habilidad del buey y la del río Sticks, su cuerpo es más resistente, pero se va a encargar de averiguar quién es el responsable. Ambos son sorprendidos por la llegada del carruaje de la familia Baskerville, en el cual iba Barrymore. Chihuahua luce emocionado ya que es su héroe y modelo a seguir y Vichir se entera de que Hugo quiere que regrese. Cuando fue a verlo, éste le informa que está orgulloso que con sus logros la fama de que son solo fuerza desaparecerá y le menciona que lo enviará a la academia preguntándole si tiene en mente algún hermano para que lo acompañe. En ese momento, Vichir menciona los trillizos ya que tenía pensado algo para ellos y Hugo aprovecha para decirle que su plan de la mina de rubíes funcionó y le pide ir a ver cómo van las cosas en ese lugar antes de ir a la academia. Después de eso vemos cómo Chihuahua se despide de Vichir y al poco rato unos caballeros aparecen. Stadfordshire le informa que lo escoltarán y le menciona que Boston Terrier aún quiere reclutarlo, cosa que no le agrada a Vichir. Cuando llegan al territorio, Vichir ve un paisaje similar al que vio en su vida pasada con cadáveres empalados y es recibido en una muralla por las trillizas, las tres flores de los morguen. Ellas no los dejan pasar a pesar de que Vichir les exige que lo dejen pasar, por lo que una de ellas comienza a atacarlo, pero tres guardias molestos reclaman, vemos que son los trillizos, cosa que no le hace mucha gracia a Vichir. Los seis comienzan a pelear, emocionando a Stadfordshire ya que no sabe qué es más fuerte, la magia que usa el mana exterior o la espada que usa el mana interior. De repente, la pelea es detenida por una llamarada que por un momento emocionó a Vichir, pero al ver bien a los trillizos se decepcionó. La responsable de eso fue Camus, quien regaña a las trillizas y al ver a Vichir va a saludarlo aunque se molesta porque él solo le pide pasar sin decirle nada a la que sería su esposa, sorprendiendo a todos. Mientras daban un recorrido, Camus le pregunta a Vichir sobre los bárbaros y él le explica que los más fuertes son los balas que usan arcos y los rococos que usan magia, además de que Camus parece estar evaluándolo constantemente y Vichir pregunta por qué lo hace. Ella le explica que no puede casarse con alguien mediocre y le explica que desde que su tío lo aprobó es como si estuviera casada y Vichir le dice que se había olvidado de eso por completo, cosa que no le agrada y le termina arrojando la camisa que le dio ese día diciéndole que ella no lo olvida porque es un genio. Cuando llegaron a la muralla Camus explica que fue hecha por los magos y que su tío fue lastimado tras un ataque de los bárbaros. Vichir pensó que ha de haber sido el mismo bárbaro que lastimó a Hugo. Ambos son interrumpidos con la noticia de que capturaron a unos bárbaros rococo a los cuales Camus quiere interrogar pero su intérprete fue capturado por lo que Vichir se ofrece preguntando por la prima de Camus enterándose de que murió enfureciendo a Camus quien termina con el bárbaro. Vichir va tras ella viendo que está en mal estado pero Camus le pregunta si era cierto lo que dijo revelando que entiende un poco de su lenguaje pero Vichir le dice que es cierto se la comieron cosa que deja desconsolada a Camus y a pesar de intentar consolarla Vichir solo la observa. Camus toma coraje y planea vengar a su prima pero en ese momento una campana avisa que están atacando los bárbaros lograron romper el muro y entraron a capturar personas Vichir aparece percatándose de que buscan capturar esposos por lo que se libera mencionando que ya está comprometido además de esquivar los ataques de otros bárbaros mientras Camus convertía en ceniza a los bárbaros es neutralizada con un dardo y salvada por Vichir quien intentaba ponerla a salvo pero son atacados por la bárbara más fuerte lo que permitió que un bárbaro se llevara a Camus Vichir sabía que en su vida anterior ella había sido capturada pero estaba preocupado aunque fue detenido por la bárbara que mencionó le había dicho se volverían a ver dándose cuenta de que era la bárbara que salvó en la venta de esclavos esta le dice que si quiere recuperar a la chica los puede seguir y cuando Adolf llega ambos son informados de que los bárbaros van hacia el bosque por lo que Vichir se ofrece para llevarlos ya que conoce el lugar lo cual pone muy feliz a Adolf el bosque estaba lleno de criaturas que imposibilitaban vivir por más de una hora a personas normales pero gracias a Vichir lograron llegar hasta donde estaban los bárbaros Adolf usó su magia para evitar que hicieran ruido mientras en el campamento Camus les gritaba a todos pero ellos simplemente la ignoraban ya que estaban lamentando no poder atrapar un esposo un bárbaro se acercó a Camus la cual viendo sus intenciones le dice que preferiría morir pero como este no le entiende se acerca a decirle que por su mirada necesita ser domesticada aunque es detenido por la bárbara que gracias a Camus sabemos se llama Aijen ambos discuten y Aijen le dice que si no está de acuerdo con su decisión pelee con ella pero este se rinde Aijen se acerca a Camus diciéndole que su familia fue quien la vendió como esclava y que ahora se encargará de domesticarla hasta que lamer la mugre de sus dedos sea una tarea de todos los días pero en ese momento llegó Adolf y mientras se los distrae Vichir se escabulló para salvar a Camus cuando estaban por irse Aijen los detiene ya que no quiere dejar ir a Vichir cuando son atacados por un dardo aprovechan para escapar pero Aijen le lanza una flecha a Camus siendo salvada por una pared de hielo hecha por su tío quien termina eliminando el veneno que ella tenía mientras todos los bárbaros parecen huir una soga cae en el cuello de Vichir Aijen quiere llevárselo rápidamente pero él logra liberarse y de repente vemos la cara de terror de Aijen y como Belzebub comienza a avisarle a Vichir que hay un peligro en ese momento despierta un enorme monstruo que llaman la señora de ocho patas un monstruo muy peligroso que ahora está frente a ellos la señora de ocho patas estaba despierta por lo que todos decidieron huir ella logró identificar a los Baskerville y comenzó a atacarlos y a pesar de que uno de los magos intentaba detenerla con fuego fue inútil por lo que Vichir decide quedarse a enfrentarla pensando que sería su oportunidad para librarse de la vigilancia de Hugo usando toda su fuerza atacando a la señora de ocho patas después de eso Vichir termina despertando en un lugar extraño con una soga al cuello descubriendo que está en el campamento de los Balak topándose con un tipo que lo termina golpeando aprovechando que estaba débil y le indica que su dueña está al final de la cuerda descubriendo que esa dueña era Aiyen quien le dice que será su esclavo decidiendo ir a saludar a la matriarca de la aldea en el camino ella le explica cómo funcionaba esta y descubrimos que la matriarca es la madre de Aiyen la cual le dice que puede hacer lo que quiera con su esclavo por lo que Aiyen le ordena que construya su refugio pensando que no podría hacerlo pero al final lo logró fácilmente e incluso se ofreció a reparar la tienda de la matriarca cosa que la deja sorprendida así que después Aiyen le dice que podría cambiar su estatus de esclavo si logra cazar un animal grande animándolo a hacerlo a pesar de que él no quería mientras son observados por un celoso el día de la cacería Aiyen va por la bendición del chamán y le entrega un collar a Vichir para que los animales no ataquen su cuello se montan sobre el lobo de Aiyen pero Vichir se termina cayendo al suelo por lo que aún se burla de ellos e incluso termina golpeando a Vichir quien logró humillarlo al arrebatarle sus flechas sin que él se diera cuenta comenzando así una discusión y Aiyen no tuvo más opción que castigar a Vichir además de amenazar a Aoun ya que no permitiría que toquen a su esclavo más adelante Aiyen se disculpa por el golpe y en compensación Vichir le pide que le enseñe arquería cosa que comienza a hacer en lo que su lobo vaquira busca una presa y cuando regresó ambos fueron a donde éste estaba era un oso buey Aiyen le explica que su objetivo es el macho que la hembra escoja una vez que ella escogió deciden acampar hasta que ellos terminan de reproducirse y después de cuatro días el macho sale de la cueva en busca de un lugar donde descansar Aiyen y Vichir lo siguen y cuando llegaron a una zona fría el oso terminó volteándoles la jugada ya que le extendió una trampa mientras en el campamento aún llegó con un jabalín sintiéndose que había ganado pero en ese momento Vichir estaba salvando la vida de Aiyen quien iniciaba su ataque ya que no dejaría que su esclavo hiciera todo el trabajo pero a pesar de sus ataques el oso logra derribarla por lo que Vichir interviene salvándola usando a Belzebub pero termina lastimado ya que su cuerpo aún estaba malherido y sin importar eso en la noche todos celebran que ambos cazaron un oso buey incluso aún le entregó comida a Vichir aunque él termina algo decepcionado ya que no tenía carne pero sintiéndose satisfecho porque Belzebub obtuvo una nueva habilidad por otro lado Aiyen le dio otro plato de comida con un trozo especial de carne ya que quería que fuera capaz de cumplir con su deber aunque inocentemente Vichir se lo come sin sospechar que era pero a la mañana siguiente Vichir vio cómo desapareció la ofrenda que dejaron para la señora de ocho patas y se percata de que hay una fila frente a la tienda de la matriarca Aiyen estaba ahuyentando a todas ya que no permitiría que le quitaran su esclavo y menos después de que le diera eso para que cumpla su función cosa que es escuchada por Vichir dándose cuenta de qué fue lo que comió más tarde la matriarca termina reconociendo a Vichir como miembro de la tribu y le ofrece cumplir una petición por lo que él le pide entrar al manantial del héroe cosa que la sorprende pensando en que debería de dejarlo pero como la mayoría de los ancianos no estaba de acuerdo y sobre todo el chamán abuelo de Aoun se niegan no lo permite y antes de que la resolución sea definitiva son interrumpidos por la llegada de los comerciantes de la familia Burgeos Vichir se sorprende ya que cree que son traficantes porque ninguno de los territorios los dejaría pasar tan fácilmente además ve que los intercambios que hacen son injustos pero no quiere interferir aunque al final termina defendiendo a una pequeña y termina pidiendo que deshagan todos los tratos injustos revelando que les estaban vendiendo una sustancia ilegal que causa daños a la salud con pretexto de que tendrían dulces sueños Aijen al enterarse de esto termina corriendo a los comerciantes pensando en iniciar la cacería en la noche el mercader estaba confiado al igual que sus mercenarios pero de repente comienzan a ser atacados incluso con ayuda de Vichir los Balak hicieron una trampa con barriles de aceite causando una explosión cuando Vichir encontró al mercader este le dijo que tenía un contrato con el vicecónsul Vichir pero Vichir ve su cara de miedo cuando le revela que él es Vichir y lo termina ejecutando por falsificar su sello retirándose del lugar con los demás Balak ya que la señora de ocho patas se encargaría del resto como terminó ayudándolos la matriarca le deja usar el manantial aunque también es acompañado por Aijen quien tiene pensado no dejar escapar a Vichir pero su plan es frustrado cuando llegan todos los niños enfermos enviados por la matriarca y acompañados por Aoun quien le agradece por haber ayudado a su hermanita dos años han pasado Vichir se ha vuelto más fuerte e incluso entrena con Aoun sintiéndose orgulloso por llegar a la sexta espada cuando estaba de cacería con Aijen esta le pregunta sobre una daga que pertenece al clan Leviatán mencionándole que ha visto hombres que vierten un líquido rojo en el agua y también le termina confesando que Camus se ha adentrado en el bosque a buscarlo preguntándole si se irá pero se emociona cuando le dice que no pero vuelven a ser interrumpidos ahora por un pescado gigante en el cual terminan encontrando el esqueleto de un lococo el cual terminó apuñalando por dentro el pescado por lo que deciden ir investigar en la tribu encontrando un montón de cuerpos con manchas rojas y en el campamento un montón de cadáveres por lo que Vichir recuerda que había surgido una epidemia llamada la muerte roja así que decide investigar más encontrándose con una niña esclava de los lococos la cual dice llamarse Pomerian la Baskerville Vichir sabía que dentro del clan Baskerville se usan tres nombres van para miembros filiales le para la casa principal y la para las mujeres de la casa principal por lo que Vichir se sorprende y más cuando ve en su collar una foto de Hugo y su familia descubriendo que son sus abuelos y su madre Vichir recordó que Barrymore le dijo que Hugo cambió cuando perdió a su hija por culpa de los bárbaros pensando en qué dirá si viera que su nieta tiene sangre de bárbaro decidiendo llevársela consigo cosa que la pequeña acepta porque su madre le había dicho que siguiera a quien tuviera ojos rojos y desde ese momento no se despegó de Vichir más tarde en una reunión discutía qué hacer con la epidemia Vichir recordaba que las únicas que detuvieron el avance fueron Camus y la sacerdotisa del clan divino Cuobadis y que la consecuencia fue que los bárbaros disminuyeran y los monstruos incrementaran beneficiando a los Baskerville pero esta vez no dejaría que eso pasara por lo que les explica que el agua está causándolo usando a Goblins como ejemplo mostrándoles que al hervir el agua ya no se enferman y cuando el chamán le pregunta cómo evitarán la temporada de lluvia él sugiere hacer una modificación al campamento decidiendo construir las casas en los árboles cosa que funciona pero un día aún llega pidiéndole ayuda ya que su hermana enfermó el chamán seguía insistiendo que era una maldición y que debían de hacer su ritual pero Vichir le dice aún que puede curarla encargándole que la mantenga viva en lo que regresa pidiéndole a Aijen que lo deje ir fuera del bosque cosa que ella termina aceptando aunque lo alcanza para preguntarle si realmente regresará ya que ve que también se está llevando a Pomerian Vichir le dice que regresará dejándola más tranquila y cuando llegó a su territorio fue a buscar a Chihuahua el cual primero pensaba que estaba viendo un fantasma pero se alegra al cerciorarse de que no es así preguntándole por la niña Vichir no le da mucha explicación solo le aclara que no es su hija y le pide que le enseñe lo básico agregando que quiere que encuentre a Cindy Wendy mientras pone en marcha su plan para entrar a la ciudad del clan Cuobadis entrando en un barril de aceite de un mercader para ir a buscar un pozo donde vertió un líquido con la enfermedad decidiendo asustar a unos niños para que ellos no se enfermaran y dejando la daga del clan Leviathan conocido por sus venenos ya que sabía eso causaría una pelea entre los clanes decidiendo ir a ver a la sacerdotisa frente al hogar de la santa una multitud se alzaba pidiendo que los curara de sus enfermedades todos aquellos eran nobles que solo buscaban el alivio de los males que ellos mismos se habían causado por lo que la santa los terminó rechazando pero de repente una sombra se alzó ante las puertas clamando que era un cordero perdido por lo que la santa lo dejó pasar este era Vichir quien aún en su disfraz terminó entregando la evidencia de que en uno de los pozos claro que por su culpa había una extraña enfermedad y una vez terminado su aviso tenía pensado salir del lugar pero al verse tan sospechoso terminó siendo rodeado por la guardia de la santa e incluso el capitán Pietro Cuobadis decidió enfrentarse a él pero para su mala suerte Vichir terminó usando sus habilidades para dejar inconsciente al capitán cosa que causó que la santa Dolores Luncuo Vadis apareciera pidiendo que lo dejaran y que le trajeran una taza de té con bocadillos ya que quería hablar con él en la reunión ella termina contándole que rechazó a los nobles que le pidieron ayuda porque no eran merecedores ya que no tenían una fe tan grande por lo que Vichir agrega que la teología es esencial para el entendimiento de la humanidad presentándose como sabueso nocturno él explicaba que encontró esa agua en uno de los pozos de los barrios bajos pero al ver su desconfianza no tuvo más opción que revelar que él también podía usar los milagros mostrándose como un creyente de Lun y explicándoles que posiblemente haya sido un plan de los clanes Leviatán y Burgeos ya que son los que podían beneficiarse de la caída del clan Cuobadis por otro lado Dolores se percató de que Vichir tenía un alma llena de odio y venganza pero sabía que muy en el fondo estaba lleno de tristeza y debido a todo lo que le contó decidieron ir a investigar descubriendo que lo que el sabueso nocturno decía era cierto ya que vieron la innumerable cantidad de personas infectadas por lo que Dolores comenzó a curarlos a todos mientras Vichir la veía fijamente pensando en que pronto obtendría lo que necesitaba para salvar a la pequeña niña de la aldea de los bárbaros Dolores estaba analizando las muestras del veneno notando que no podía seguir curando de uno en uno a todos los enfermos y que lo mejor sería desarrollar una gota capaz de curar a todos pero dejó su idea del lado para continuar con las curaciones dándose cuenta de que tal esfuerzo le estaba comenzando a pasar factura pero sin importarle eso siguió adelante encontrándose con alguno de los nobles que le pedían los curara pero esta vez se ofrecieron ayudarla e incluso la escoltaron hasta donde tenía que ir ya que decían que los barrios bajos eran peligrosos Dolores sabía de sus segundas intenciones pero aún así con una sonrisa los invitó a acompañarla pero ese trío de nobles se arrepintió en el momento en el que pusieron un pie dentro de la tienda donde estaban todos los infectados por lo que Dolores simplemente los dejó yendo a la zona donde estaban los más graves siendo sorprendida al ver como el sabueso nocturno estaba ahí curando a los enfermos y viendo como usaba de una forma mucho más eficiente el poder de los milagros aunque esto es algo que Vichir ya había visto ya que durante la guerra con los monstruos al verse superados y con una cantidad excesiva de lesionados fue necesario que se mejorara la aplicación de los milagros aumentando su capacidad de una plegaria un milagro a una plegaria diez milagros e incluso facilitando que hasta creyentes leves pudieran hacer dichos milagros por lo que ahora Vichir aún podía usar los milagros pero solo en tierra de creyentes Dolores había quedado sorprendida y se dio cuenta de que comenzaba a ver al sabueso nocturno con otros ojos al día siguiente ella conversaba con sabueso nocturno y vemos que al poco tiempo por fin pudieron desarrollar las lágrimas de la sacerdotisa las cuales eran capaces de curar a una mayor cantidad de personas con solo una gota Dolores le estaba reportando a su padre que al hacer la revisión del pozo que originó la epidemia encontraron una daga y un botón con las insignias de las familias Leviathan y Burjois cosa que enfureció al padre de Dolores quien declaró una guerra santa en contra de ellos e incluso estaba decidido a capturar al sabueso nocturno porque era una persona muy sospechosa Dolores se enfrentó a su padre diciéndole que él no sería capaz de eso pero a pesar de su petición ya era demasiado tarde porque su padre había mandado a los paladines a buscarlo pero estos no tuvieron éxito en su misión ya que no encontraron a nadie y para su mala suerte llegaron a informarles que habían robado uno de los goteros con las lágrimas de la sacerdotisa cosa que dejó en shock a Dolores ya que sabía que había sido el sabueso nocturno por otro lado por otro lado vemos como Aigen estaba teniendo pesadillas sobre todo lo que había pasado y de cómo se había separado de su familia y había sido usada para combates por diversión hasta que fue liberada por Vichir quien le terminó mostrando cómo era la verdadera fuerza su madre la estaba consolando pero ella pensaba que se había infectado de la muerte roja y que Vichir no regresaría pero al oír que ya había regresado esta salió corriendo dejando a su madre con la palabra en la boca lanzándose hacia Vichir quien por suerte no salió lastimado después de tremenda embestida pero sin importar eso fueron a ver a la pequeña la cual curó usando una pequeña gota de las lágrimas de la sacerdotisa cosa que dejó impresionados a todos y quedaron en shock al enterarse que también aniquiló al monstruo del río pero Vichir en ese momento les pregunta cómo estaba la situación en las otras tribus pidiéndole que los reunieran para curarlos a todos cosa que así hicieron reuniéndose en las orillas del río donde Vichir terminó dejando caer las lágrimas de la sacerdotisa purificando el agua que al ser tomada por los enfermos los curaba cosa que emocionó a todos quienes comenzaron a aclamar el nombre de Vichir al ver esto comenzó a pensar que se los podía ganar muy fácilmente y sabiendo la increíble fuerza que tenían pensaba le podrían ser útiles para enfrentarse a Hugo pero primero tenía que lidiar con el culpable de la causa de la enfermedad el cual era el chamán de la aldea quien pensaba que todo iba de acuerdo a su plan ya que tenía la cura y pensaba convertirse en un héroe para todos pero al salir de su cueva se dio cuenta de que no pasaría porque todos estaban curados corriendo al río y viendo que este era cristalino y en ese momento Vichir apareció atrás de él preguntándole si acaso no notaba que el agua estaba más limpia que antes Aijen le había contado a Vichir que el chamán había sido un esclavo y que fue tratado incluso como carnada durante las cacerías también tuvo que limpiar las heces de los animales por lo que Vichir sospechó que todo lo hizo para ganar los privilegios que le fueron negados en ese entonces y tenía una idea de cómo iba a actuar por otro lado el chamán para no ser atrapado comenzó a fingir demencia hasta que la matriarca le dijo que hizo lo que Vichir les había dicho a Aijen pidiéndole en ese momento que le muestre que llevaba en su bolsa el chamán nada tonto sabía que sería descubierto y fingiendo torpeza terminó tirándole evidencia al río por lo que la matriarca le termina confesando que Vichir les dijo que terminaría haciendo eso y al verse acorralado el chamán comienza a acusar a Vichir de levantar sospechas en su contra sin evidencia exigiéndolo castiguen pero la matriarca termina ofreciendo una opción mejor llevando a cabo un aliado una competencia donde el que gane es el que tendrá el apoyo de la tribu y por culpa de los comentarios de su nieto el chamán no tuvo más opción que aceptar solicitando que fuera en cuatro días pero como era tradición Vichir era el que tenía que escoger en el momento en el que se llevaría a cabo diciéndole que sería en ese instante por lo que todos se trasladan al monte donde los ancestros descansaban quienes también juzgarían la batalla iniciando así con esta el chamán se creía con la ventaja e incluso invocó a unos cuantos cadáveres pensando que con eso sería suficiente pero no fue así ya que Vichir usando sus habilidades lo estaba observando sin que él se diera cuenta y comenzó a aniquilar a los cadáveres que el chamán había convocado asestándole un golpe mortal a este el cual en sus últimos momentos veía como Vichir tenía todo lo que él siempre había querido y creyendo que era injusto usó sus últimas fuerzas para despertar así a un caballero de la muerte que era uno de los ancestros pero eso no le bastó ya que desató el infierno llamando a más caballeros de la muerte iniciando así un enfrentamiento entre los vivos y los muertos mientras él escapaba pero la matriarca se quedó a enfrentarlos mientras Vichir y Aijen se encargaban del chamán pero llegaron demasiado tarde ya que había terminado de hacer su última invocación Adonai uno de los guerreros más fuertes de la tribu que incluso pudo enfrentar a la señora de ocho patas Vichir apenas podía soportar sus ataques mientras protegía a Aijen pero justo cuando estaban a punto de ser eliminados la matriarca apareció deteniendo el ataque de Adonai dejando impresionado a Vichir quien junto con Aijen y a petición de esta retrocedieron mientras ella cuestionaba al chamán sobre si realmente se trataba de Adonai y al recibir la confirmación esta sonrió ya que quería ver quién era el guerrero más fuerte la batalla resultó ser muy intensa pero la matriarca terminó asestando un golpe que lo detuvo e incluso se dio cuenta de que él no tenía intención de pelear por lo que la matriarca estaba por liberarlo del chamán pero este no dejaría que pasara obligándolo de nuevo a pelear volviéndolo un monstruo incapaz de resistirse a sus órdenes e incluso al mostrar su verdadero poder terminó llamando la atención de varios monstruos del bosque que desaparecieron tan rápido como llegaron a mostrar sus rostros por lo que la matriarca no tuvo más opción que escapar de sus ataques mientras pensaba cómo deshacerse de él y cuando pudo asestar un golpe y pensaba que había terminado con él el chamán le recuerda que Adonai es un cadáver y que ese ataque no lo detendría quedando también debilitada por el veneno de los ataques de Adonai mientras Vichir estaba en la búsqueda del chamán ya que sabía que cobardemente se escondería tras Adonai pero no todo sería tan fácil ya que el chamán había tendido una trampa rodeando a Vichir de enemigos creyéndose así el ganador pero eso no pasó Vichir mostró su verdadera fuerza aniquilando a todos sus oponentes en un instante cosa que aterró al chamán quien pidió ayuda a Adonai el cual fue detenido por la matriarca en el último instante mientras Vichir ya había logrado terminar con el chamán quien no creía en su derrota pero esta ya era evidente porque todos los cadáveres invocados comenzaron a desaparecer incluyendo a Adonai pero la cabeza del loco chamán seguía blasfemando hasta que por fin fue silenciada por su nieto quien la atravesó con una flecha y decidiendo así regresar a la aldea pero todos se llevaron con la sorpresa de que estaba destruida una de las sobrevivientes era la pequeña nieta del chamán quien les explicaba que fue la señora de ocho patas la matriarca mandó a buscar a los heridos entre los cuales estaba Bakira por lo que Vichir terminó yendo a preguntarle a la matriarca todo lo que supiera sobre la señora de ocho patas revelándole que tenía los registros de los lococo agregando que no sabía por qué si sabían tanto de ella no se unieron para derrotarla ella le comentaba que cuando peleó con Adonai quien logró quitarle una de sus patas notaron que ésta volvía a crecer e incluso se hacía más resistente revelando que todos los que fueron a esa batalla perecieron y pidiéndole que no vaya a enfrentarla pero Vichir tenía otra cosa en mente ya que sabía que después terminarían apareciendo monstruos mucho más fuertes que ella además de que sabía que todos los monstruos tienen debilidades por lo que estaba decidido a encontrar la debilidad de la señora de ocho patas y así aniquilarla para lograr enfrentarse a la señora de ocho patas lo primero que hizo Vichir fue investigar llegando incluso a la entrada de su madriguera donde vio la incontable cantidad de cadáveres e incluso los huevos que ella había dejado notando en ese instante como la araña regresaba pero escondiéndose evitando así ser descubierto por lo que terminó saliendo del lugar meditando que la madriguera tenía una forma muy peculiar y cuando regresó a la aldea fue visitado por Aijen quien estaba preocupada por lo que pretendía hacer pero aún así Vichir le invita a pasar explicándole que se deshará de la señora de ocho patas porque quiere proteger el lugar que considera su hogar cosa que emociona a Aijen aunque vemos que también necesitaba prepararse para poder enfrentarla y para eso decidió ir a cazar una salamandra porque quería hacer que Belzebub obtuviera su habilidad de regeneración cosa que termina logrando mientras en la aldea aún había terminado la casa que pensaba regalarle a Vichir ya que ahora lo consideraba su hermano yendo a buscarlo pero siendo sorprendido al enterarse por Aijen que fue a cazar a la señora de ocho patas vemos que Vichir ya había considerado todas las posibilidades e incluso tenía previstos planes para cualquier situación que pudiera presentarse por lo que decidió iniciar su ataque entrando a la madriguera de la señora de ocho patas comenzando a cortarle una de sus patas pero al ser envenenado terminó cortándose su propio brazo aunque gracias a su nueva habilidad no le representaba ningún problema dejando sorprendida hacia la señora de ocho patas quien seguía remetiendo contra Vichir usando su telaraña momento en el que Vichir le deja en claro que ella sabe cuál es su debilidad ya que su telaraña se incendia fácilmente con el fuego infernal momento en el que él decide iniciar un terrible incendio que gracias a los gases desprendidos por los cadáveres que la señora de ocho patas había acumulado se volvió incontrolable dejándola ahí para que se calcinara vemos que él terminó descubriendo este hecho al darse cuenta de que era la señora de ocho patas quien estaba extendiendo su territorio para así lograr que los bárbaros fueran poco a poco aniquilando a los monstruos que producían ese tipo de fuego y mantenerlos lejos de ella pero ahora estaba atrapada en su propio infierno ya que su habilidad de regeneración de sus patas la dejó atrapada ya que incrementó su tamaño y no podía salir por el pequeño hueco de su madriguera Vichir pensaba que había ganado pero la señora de ocho patas terminó liberándose atravesando las paredes de su madriguera aunque eso resultara en que se autodañara decidiendo también esparcir su veneno ya que por el fuego había quedado ciega momento que Vichir aprovechó para intentar acabar con ella usando las heridas que se había autoinfligido pero no era suficiente y terminó siendo lanzado por los aires perdiendo así sus dos piernas a causa de esto Vichir comenzó a ver el fantasma de su pasado quien le cuestionaba por qué estaba haciendo eso si su único propósito era vengarse de Hugo notando en ese momento que aún no se había librado de las cadenas de su pasado pero también entendió que ahora no se iba a dejar vencer tan fácilmente ya que se había dado cuenta de que quería poder cumplir todos sus deseos aunque en ese momento la regeneración de su cuerpo no era tan rápida ya que había perdido mucho mana y estaba a punto de ser acabado por la señora de ocho patas pero por suerte fue salvado por la llegada de los bárbaros quienes atacaron a la señora de ocho patas todos estaban dispuestos a enfrentarla e incluso la matriarca estaba dispuesta a dar todo de sí para hacerle una brecha a Vichir sin abrir brecha que él termina aprovechando comenzando a acabar con la señora de ocho patas desde adentro y una vez que salió de ella se percató que la sangre era venenosa pero usando sus últimas fuerzas y mientras la veía sucumbir usó a Belzebub para absorber las habilidades de ésta una vez que Vichir recobró la conciencia todos estuvieron felices e incluso Belzebub estaba satisfecho por el festín que se había dado y después de eso un festival enorme se llevó a cabo y cuando éste terminó Vichir decidió irse a despedir de Bakira quien había perdido una de sus patas por culpa del veneno de la señora de ocho patas después se despidió de los miembros de la tribu quienes le decían que una vez parte de su familia siempre lo será y que puede contar con ellos cuando los necesite a la salida del bosque se terminó encontrando con Aijen quien le entrega dos regalos el primero el arco de donai y el segundo un collar con una cadena corta pensando que sería un buen regalo cuando escuchó entre sueños que hablaba de perros de casa aunque ella le aclara que él realmente es un lobo despidiéndose de quien le termina diciendo que regresará pero primero tenía que terminar con sus asuntos pendientes el primer lugar al que llegó fue el territorio de los morguen donde termina descubriendo una estatua hecha de oro pero un guardia se acercó a él pensando que robaría algo y escuchando la increíble historia del héroe descubriendo que esa estatua era en su honor y una vez que se libró del guardia fue a una posada a descansar aunque se terminó enterando de todo lo que había pasado desde su ausencia por la plática de las trillizas que estaban en ese lugar quienes al verlo como alguien sospechoso terminan pidiéndole que descubra su rostro quedando impactadas al ver que se trataba de Vichir a la mañana siguiente vemos como lo acompañaron hasta la salida de la ciudad contándole que Camus está en un entrenamiento por lo que Vichir le pide a las trillizas que le avisen que quiere verla cuando tenga tiempo marchándose así a su territorio pero la noticia del regreso de Vichir se esparce por toda la región e incluso termina llegando a los oídos de Hugo todos en su territorio estaban felices de poder volver a ver a Vichir e incluso Pomerian le mostraba cómo atrapó un pequeño ratón aunque éste ya no se movía Chihuahua lo ponía el corriente con todo lo que había pasado agregando que sólo había un caso que no habían podido resolver el cual era la desaparición de los niños Vichir sabía que eso pasaría pero que sería años más adelante ya que a él lo habían inculpado por eso pero de repente fue sacado de sus pensamientos por el comentario inocente de Pomerian quien le mostraba cómo el ratón volvía a moverse por lo que Vichir se dio cuenta de que había aprendido a usar la magia de los lo Koko sorprendido que a tan corta edad pudiera manejar esas habilidades cuestionándose si realmente sería buena idea decirle a Hugo de su existencia pero las cosas solo empeoraron porque Chihuahua había recibido una carta en la que le informaron de la visita de Hugo quien ya estaba por llegar Vichir apenas pudo esconder a la niña en su habitación recibiendo a Hugo quien seguía sorprendido por su regreso pero la relación entre ambos seguía siendo distante e incluso Vichir le terminó diciendo que había pasado esos dos años con los bárbaros aprendiendo todas sus costumbres para poder usarlos proponiendo hacer negocios con ellos ya que se impresionaban con cosas que en el imperio se consideraban una basura y se las iban a dar para así poder usarlos y que sean ellos los que terminen con los monstruos cosa que terminó interesándole a Hugo aunque Vichir solo le estaba adorando la píldora ya que en realidad los bárbaros estarían regresando a su territorio porque la señora de ocho patas ya no existía aunque esto Hugo no lo sabía quien le termina dejando en claro que no hará negocios con la tribu de los lo coco ya que está decidido exterminarlos por lo que Vichir comenzó a pensar que no debería de dejar que Pomerian y él se conocieran temiendo que le hiciera daño al enterarse de que también era parte de esa tribu pero de repente un trueno hizo que la pequeña entrara corriendo a refugiarse en los brazos de Vichir cosa que dejó impresionado a Hugo ya que inmediatamente notó el parecido con su querida hija pero Vichir inventa una excusa que el confundido Hugo termina creyendo y antes de salir le dice que está invitado a asistir al banquete sorprendiendo hacia Vichir quien más tarde vemos estaba en el piso porque aún no se acostumbraba a las que al ver la reacción de Hugo no sabía si decirle o no la verdad pero es sacado de sus pensamientos al percatarse de que alguien entró a su habitación y rápidamente desarma al intruso descubriendo que se trataba de Cindy Wendy quien al final le termina dando la información que había solicitado era la lista de los invitados al banquete descubriendo así que irían Boston Terrier y Grand Dane pensando en que ambos lo querían reclutar además también estaría Osiris el primer hijo de Hugo y el más parecido a él y Seth el segundo hijo quien siempre había tenido una salud débil pero era considerado el más compasivo porque mostraba tristeza por la caída de los perros de cacería razón por la que Vichir había servido a su lado mucho tiempo y al único al que quería ver en esa cena pero esa pequeña alegría vemos que se desvanece al ver que también asistir a los trillizos cuando llegó a la reunión fue recibido por los invitados que esperaba ver e inmediatamente Boston Terrier y Grand Dane comenzaron a discutir sobre quién se quedaría con Vichir mientras le preguntaban sobre todo lo que pero Hugo los interrumpe calmándolos por lo que los otros agachan la cabeza Vichir a pesar de eso decide hacer una pequeña demostración usando su mana para terminar calentando el vino de Boston Terrier y cocinando la carne de Grand Dane cosa que los deja impresionados ya que ese control normalmente se logra muchos años después por lo que Vichir se termina dando cuenta en ese momento que los trillizos nunca le contaron nada sobre sus habilidades a Hugo mientras veía como lo miraban con admiración y por otro lado Osiris terminó felicitándolo cosa que sorprendió a Vichir ya que él no suele ser de ese tipo de personas pero cuando Seth también lo felicitó volvió a sentir aquella admiración que tenía por él pero también se percató de un intenso aroma de monio comenzando a buscar la fuente de esa peste e identificando que provenía de Seth dudó al principio y queriendo corroborar usó su copa de vino notando que Seth no tenía reflejo pero como él no se callaba el olor a demonio seguía molestándolo por suerte Osiris también cansado de oír la conversación de su hermano terminó haciendo que se callara librando así a Vichir de la peste y al final de la cena Hugo le pidió que fuera a verlo a su estudio en el camino Vichir terminó siendo interceptado por un ataque el cual intentó detener pero de repente desapareció antes de tocarlo Boston Boston Terry apareció frente a él ya que quería reclutarlo pero Grand Dane también apareció y como ellos empezaron a discutir Vichir aprovechó el momento para escabullirse aunque se terminó encontrando con los trillizos él pensaba que lo atacarían pero ellos terminaron inclinándose ante él pidiéndole que los aceptara como sus sirvientes Vichir terminó pasando de largo pero les da entender que nadie debe de enterarse de su relación cosa que termina emocionando a los tres aunque Vichir simplemente quería utilizarlos y una vez que llegó a la oficina de Hugo le entregó un sobre con los papeles para entrar en la academia oportunidad que no desaprovecharía pero también le termina preguntando si le podría contar sobre su primera esposa e hija cosa que deja impactado a Hugo quien le pregunta por qué quiere saberlo Vichir le dice que se lo dirá cuando le cuente su historia por lo que Hugo comienza a contarle todo mostrando un lado que Vichir no había visto y que lo comenzó a incomodar ya que Hugo estaba contándole que ellos dos se habían enamorado a primera vista aunque eran de posiciones sociales diferentes por lo que tuvieron que luchar mucho para estar juntos incluso yendo en contra de la familia logrando así tener a su hija momento en el que ambos eran felices hasta que por una enfermedad su amada esposa falleció siendo atormentado después por la desaparición de su hija momento en el que Vichir sabía que él había decidido convertir a sus demás hijos en armas para obtener su venganza por lo que le termina Pomerian cosa que Hugo reconoció inmediatamente por lo que Vichir procedió a explicarle que lo llevaba colgando la niña que conoció el otro día momento en el que Pomerian entró por la puerta Vichir le termina revelando que ella es su nieta esperando que eso terminara destrozando a Hugo pero muy al contrario la expresión que vio en él le causó una enorme confusión a ver a la pequeña a la mañana siguiente esa confusión se incrementó al ver cómo Hugo jugaba con ella emocionado porque lo llamaba abuelo cosa que también impresionó a Osiris pero Vichir no sabía qué hacer ya que veía cómo había bajado la guardia brindándole así la oportunidad para acabar con él pero ya no sentía la necesidad de hacerlo porque notaba que el Hugo que conoció aquel ser cruel y frío que lo terminó ejecutando no era el mismo que tenía enfrente confundido meditaba en su habitación siendo visitado por Cindy Wendy quien le entregó el informe que le había pedido sobre Seth descubriendo que había ayudado en muchos orfanatos los cuales tenían niños desaparecidos dándose cuenta de que Seth aquel que conocía no era más que una fachada e incluso fue el responsable de la desaparición de los niños por la cual él fue inculpado en ese momento Seth estaba llevando a un niño a enfrentar un terrible destino al convertirse en su comida y cuando Seth terminó su cena estaba conversando con Ocho otro demonio perteneciente a los diez cadáveres superiores que buscaban volver a abrir la puerta de los demonios para así traer al mundo la era de la ruina pero ahora con el repentino cambio de Hugo eso les complicaría sus planes ya que Seth planeaba usarlo molesto de que Vichir cambió al Hugo que había destrozado por lo que estaba pensando en cómo volver a recuperarlo al día siguiente Vichir y Hugo caminaban juntos y sorpresivamente Hugo terminó confesando que sabe que todos sus hijos le guardan rencor por cómo ha sido con ellos pidiéndole perdón en ese momento a Vichir quien ve lo diferente que es de Lugo que recordaba dejando a un lado su venganza contra él por ahora y pidiéndole algo a cambio mientras Seth estaba pasando un tiempo de calidad con Pomerian pero cuando por accidente dice que ella tiene cabello igual de suave que por qué él no había nacido en ese momento cosa que causa que termine desapareciendo ya que Seth se la come sin que Pomerian se dé cuenta y meditando lo fácil que sería terminar con ella en ese momento por suerte apareció Siris quien le pedía a Seth que regresara a su entrenamiento e incluso se acercó a él comentándole lo preocupado que estaba por su salud cosa que causa que el demonio tenga recuerdos del verdadero Seth quien siempre se sintió inferior a su hermano y presionado por su padre así que no tuvo más opción que marcharse perdiendo la única oportunidad que tenía para acabar con Pomerian ya que después de eso no se despegaba de su abuelo meditando en su cueva pensó que tal vez sería mejor encargarse de ella después tal esposa de Hugo cuando fuera un golpe más duro para él pero fue sacado de sus pensamientos cuando sintió como alguien pasaba fácilmente por sus trampas sorprendido al ver a Vichir quien le decía que le había comentado que pronto lo visitaría momento en el que Seth deja de ocultar que es un demonio ya que estaba confiado en acabar con Vichir pero eso no pasó ya que al atacarlo el que terminó perdiendo el brazo fue Seth dándose cuenta de que Vichir tenía a Belzebub notando que también su alma parecía haber estado en el infierno Vichir estaba recordando cómo fue engañado por él pensando que era una persona compasiva que incluso lo visitó en la prisión avisándole que lo inculparían de todo pero la verdad era que lo había hecho todo él con la finalidad de abrir el portal y traer el caos al mundo con ayuda de los otros cadáveres superiores quienes recuperaron toda su fuerza al abrir ese portal volviéndose así una fuerza difícil de combatir pero Vichir sabía que ahora no estaba ese portal y podía acabar con él aunque Seth estaba confiado ya que pensaba que Vichir por no ser de la familia principal no conocía más allá de la cuarta espada pero para su sorpresa no era así quedando acorralado por Vichir y no teniendo más remedio que mostrar su verdadero cuerpo como Andromalius atacando a Vichir con sus serpientes las cuales lograron infligirle una herida por la que comenzó a absorber su sangre ya que él era el demonio capaz de controlar la sangre Vichir simplemente que no sabía qué es lo que estaba absorbiendo momento en el que Andromalius comienza a sentir los efectos del veneno cuestionándose cómo es posible ya que sólo existen tres monstruos que podían producir un veneno suficientemente fuerte para hacerle daño pero sin importar eso usa su plan B convirtiendo el agua en sangre e invocando a sus soldados quienes eran capaces de usar los mismos ataques que él por lo que creía que tenía la victoria pero Vichir terminó sacando un silbato negro usándolo momento en el que la montaña perdió su cima ya que Hugo la había cortado y todo el clan estaba reunido para enfrentarse a Andromalius bajo las órdenes de Vichir Andromalius estaba acorralado incluso tuvo que recurrir al viejo método de la negociación cosa que con Vichir no funcionaría pero él estaba apelando a la bondad de Osiris quien se terminó acercando a él mientras Vichir le decía que no se dejara engañar pero Andromalius usando el rostro de Zed le decía a Osiris que lamentaba todo pero sin importar eso su cabeza terminó saliendo volando ya que eso era lo único que Osiris podía hacer para salvar a su hermano pensando que se hubiera actuado diferente con niños todo habría sido diferente pero en ese momento la cabeza comienza a burlarse diciendo que avisará a todos ya que regresará por ellos cuando su cuerpo se regenere mientras se alejaba de ellos pero Hugo no dejaría que escapara recordándole que le dijo que no le diera la espalda haciéndolo desaparecer con un solo movimiento de su espada después de eso vemos cómo se anunció que se terminaron ejecutando a la madre y subordinados de Seth revelando que él fue el culpable de todo pero ocultando que se trataba de un demonio por otro lado Pumerian se sorprendía por la ausencia del bigote de Hugo mientras Osiris le decía a Vichir que debía de prepararse para ir a la academia aunque al ver la escena por fin se dio cuenta que no era fantasmas del pasado pero decidido a tener su venganza contra aquellos demonios que causaron su sufrimiento y vemos como sabueso nocturno termina con un demonio que se ocultaba en el imperio y que está dispuesto a vengarse de todos ellos y con esto termina nuestra primera temporada si les gusta este tipo de contenido no olviden darle like poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos compartan y suscríbanse no olviden de unirse a la familia del pato lector ya que podrán ver un resumen extra al mes así como de usar diferentes stickers del pato lector y recibir saludos al final de cada video o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos nos veremos en un siguiente resumen bye